Hola, yo soy Paula y esto es Animal Club. Hoy tenemos a una invitada muy especial, se llama Maka, ella es psicóloga clínica, es vegana, y vamos a conversar un poquito sobre este fenómeno del coronavirus, cómo nos afecta en la ansiedad y un par de cosas más. Así que espero que les guste la entrevista y aquí vamos. Hola Maka, muchísimas gracias por darnos tu tiempo para hablar un poco sobre veganismo. ¿Qué crees que te podrías presentar para que te conozcan un poco más y que nos cuentes cuál es tu profesión y qué haces actualmente? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación y tener como este espacio también para conversar. Me presento, soy Macarena Venegas, psicóloga clínica de la Universidad Católica, instructora de Kundalini Yoga, tengo estudios también en Medicina China, ahora estoy haciendo una formación en Salud Mental Perinatal y en Medicina Integrativa. Y actualmente trabajo en un hospital media jornada, 22 horas, como psicóloga IBE, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También trabajo en consulta privada en Vegan Salud, el primer centro de salud vegano en Chile. Y bueno, ahora por la contingencia también estoy atendiendo modalidad online como psicoterapia. ¡Qué buena! Haces hartas cosas. Sí, tengo un perfil bien diverso, pero intento integrarlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo crees que se puede relacionar el veganismo con la psicología? ¿Por qué crees que es importante? A ver, yo creo que la relación que tiene puede ser vista como por dos grandes aspectos, ¿ya? En un primer lugar, lo podemos ver como en la psicología nos ayuda un poco a entender esto que pasa que cuando uno se pone como a pensarlo un poco más, como que pareciera ser que no tuviera sentido, como desde el carnismo, digamos. Entonces nos ayuda mucho a ver como sesgos, ver qué es lo que produce, como a nivel de creencias, cómo se sustenta todo este sistema que está tan desconectado como desde una disociación súper básica de lo que sienten, viven y experimentan constantemente otros seres sintientes que están siendo explotados. Cómo se sustenta el especismo, etc. Entonces desde ahí como la psicología social nos ayuda mucho a comprender esta situación, como hacer un diagnóstico. Y creo que eso, cuando uno lo logra entender, genera un gran beneficio también para pensar un activismo efectivo. Cómo nos podemos acercar a otros y desde ahí poder tensionar ciertas creencias y como también, por ejemplo, cómo hacer un activismo efectivo que nos va a llevar de alguna manera a que esta persona logre poner en coherencia esos valores que tiene hacia sus acciones. Entonces desde ahí, por ese ámbito es como más general, más desde la psicología social, que puede ayudar mucho al activismo. Pero por otro lado, también creo que es súper importante un aspecto como la atención clínica a personas veganas. Porque cuando vemos el veganismo y nos damos cuenta que el veganismo es una postura ética, eso significa que tú estás viendo la vida desde otro lugar en general que lo está viendo la mayoría de las personas. Entonces eso tiene un impacto súper grande como a nivel social, cómo te relacionas con otros, con tu familia, con tus pares. Tiene implicancias en muchos niveles y también creo que, al menos en mi experiencia como psicóloga, acompañando en procesos psicoterapéuticos a personas veganas, me he dado cuenta que toca mucho el sentido, el sentido vital. Cuando nos damos cuenta que estamos en este mundo que está tan desconectado, que está tan disociado, que sustenta tanta crueldad, tanta explotación, sin cuestionárselo, y que al contrario, como que desde ahí generamos placer. Cuando nos damos cuenta de eso, también genera como una desconexión de nuestro propio sentido vital. pudiendo generar síntomas depresivos, ansiosos, es como, ¿cuál es el sentido de estar aquí si este mundo está tan desconectado? Si yo soy el loco por pensar esto, que pareciera ser que es lo correcto, ¿no? Pero como que nadie más se da cuenta, es casi como surreal, como estar en un sueño donde uno es el único que se está dando cuenta de que esto está mal, pero parece que nadie más lo ve así. Entonces, eso puede generar una sensación de mucha soledad, frustración, angustia, ansiedad, etcétera, como que desde ahí puede aparecer mucha sintomatología, pero que en realidad es algo como súper esperable, porque es tan profundo, ¿no? Como cuando cambiamos la manera de ver el mundo. Entonces, desde ahí creo que tener un acompañamiento psicológico, desde la psicoterapia, por alguien que también sea, en este caso, vegana, ayuda o puede ayudar bastante. Desde ahí creo que es súper importante también como desmitificar el psicólogo o la psicóloga, como que no es para los locos, sino que todos estamos enfrentados a muchos cambios, a muchos procesos complejos, y desde ahí cada situación también la podemos poner al servicio de un crecimiento, de madurez, de tener como a disposición también más herramientas para enfrentar de manera saludable todo este cambio. Pasa mucho, sobre todo he escuchado de gente que es joven, que tiene un montón de conflictos al hacer la transición del veganismo, sobre todo por cómo reaccionar con sus amigos, salir a comer con sus amigos, se angustian, de hecho, antes de ir a comer, porque no quieren ir a un asado o algo, y no saben cómo enfrentarse a esa situación. Sí, eso es muy común, y sobre todo hoy en día creo que los adolescentes son los que la están llevando, porque se están dando cuenta de eso, y cada vez son más, pero aún así somos pocos, o quizás tenemos que unirnos y generar como mayor contención entre nosotros, porque pareciera ser que es un camino como solitario, pero yo creo que cada vez más se está generando como una conciencia más colectiva de esto, y a pesar de que quizás hay gente que no es vegana, pero ya sabe. Entonces, desde ahí también creo que es súper importante como poder tener ciertas herramientas que por un lado nos permitan como manejar toda esta ansiedad, angustia, como para poder sostenernos en este camino, que a rato se hace difícil, que a rato nos duele mucho también como ver la indiferencia de las personas, pero también como generar instancias de autocuidado, como generar redes con otras personas veganas, si es que estás haciendo activismo, también es súper importante el autocuidado, como uno se expone a mucha violencia también de vuelta, como cuando uno está haciendo activismo en la calle, puedes recibir cualquier respuesta de vuelta, y eso como que va impactando de alguna manera, entonces, desde ahí tener espacios como de contención entre ese grupo de activistas, y también creo que es súper súper importante como mantener claro el propósito, como te decía antes, creo que cuando se toca el sentido vital, y ese sentido no está fortalecido, como que podemos caer a veces en asintomatología más depresiva, y como que esto se nos haga muy complejo, pero cuando nos conectamos como con un propósito que es más grande que nosotros, con un sentido que nos motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo, es como que nos da esa perspectiva que nos va a permitir como continuar, y sin que se haga tan pesado también el camino. Claro. Bueno, cambiando un poquito el tema, ahora que estamos frente al fenómeno del coronavirus, ¿cómo crees que esto nos impacta de manera individual y colectiva? Bueno, me encanta que digas como el fenómeno del coronavirus, porque va mucho más allá del coronavirus en sí, ha generado como crisis en todo el mundo en realidad, y nos hemos dado cuenta que nuestros sistemas están colapsando, como pasamos de una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis global, como que genera una crisis como en múltiples dimensiones. También creo que a nivel nacional, como que no nos podemos olvidar que estamos como en una crisis sanitaria, pero que también es concomitante con una crisis política, y una crisis como profunda de legitimidad, en donde como que pareciera ser que todo está en crisis, todo está tensionado, no hay seguridad en nada, todo podría cambiar, y hay un incertumbre súper súper grande que reina como en el ambiente, y eso genera una sensación de miedo colectivo. Entonces creo que a nivel como de la reacción más colectiva, lo que está predominando hoy, de lo que yo he podido ver, es la incertidumbre y el miedo, y eso genera muchas cosas como a nivel de salud mental, estrés, angustia, ansiedad, que van también a reflejarse en nuestras conductas. Yo siento que el coronavirus es como un virus que nos ha hackeado, como que ha hackeado el sistema, el sistema más allá como del sistema sanitario, es como que nos está colapsando a múltiples niveles, y nos está tensionando a un nivel en donde también se propone como una oportunidad para cambiar, como que está tensionado desde las bases todo, entonces bueno, también podemos como parar y pensar que esto lo queremos seguir manteniendo así. Sí, entonces desde ahí, a pesar de toda la incertidumbre, el miedo y todo lo que podría conllevar, también creo que es súper importante verlo como una oportunidad de replantearnos las bases de cómo estamos viviendo como humanidad, como esto se está haciendo evidente que no es sustentable para nadie, ni para nosotros, ni para el ambiente, ni para el planeta, a nivel ecológico, claramente no es sustentable para los animales no humanos también, entonces desde ahí creo que podemos verlo como esa oportunidad y como la pérdida del confort o como de la comodidad que nos daba este sistema también nos tensiona a cuestionarnos a nivel individual. Creo que, bueno, algunos han tenido el privilegio, me incluyo como de estar en cuarentena, el privilegio me gustó lo que dijiste en un video, como de que también es un deber mantenerse en cuarentena. Entonces, desde ahí también aparecen muchas cosas, porque nos incomodamos ante nuestra presencia. Mi lectura un poco como, bueno, no solo mía, pero como a nivel más psicológico, de cómo el carnismo de alguna manera reina y el especismo también, tiene que ver con una desconexión súper profunda, o no estamos empatizando con ese ser que fue en algún momento y que ahora yo estoy como frente a un cadáver, estoy desconectado emocionalmente. Ahí no hay empatía, no se genera un vínculo de lo que fue a lo que es como un producto ahora, como que ahora es una cosa, ¿en qué momento pasó eso? Hay una desconexión. Y esa desconexión se sustenta porque es un sistema que nos desconecta en general, como que estamos también muy desconectados de nosotros, entonces esta cuarentena que nos obliga a estar con nosotros mismos todo el tiempo, nos tiene, hasta aquí, nos tiene angustiados, ansiosos, porque no sabemos cómo lidiar con nuestra propia presencia, no podemos empatizar tampoco con nuestras propias como estados mentales, emocionales, entonces desde ahí eso es súper complejo, porque no estamos acostumbrados, no sabemos lidiar con eso, y toda la comodidad que nos entrega el sistema, de alguna manera, nos saca de nosotros, como son cosas que nos evaden, nos permiten evadirnos constantemente, y desde ahí, como cuando ya no tenemos esas cosas que nos evadan, que aparece como nuestro malestar. Y desde ahí también creo que el coronavirus y todo lo que está generando como a nivel de cuarentena y todo, nos permite como hacernos cargo de ese malestar, darnos cuenta de que, oye, en realidad no me soporto, como, ¿por qué? ¿Por qué no me soporto? ¿Por qué me genera tanta ansiedad estar con mi propia mente? Como quizás también haya una oportunidad de crecer y hacernos cargo. La verdad es que ahora muchas personas están teniendo episodios de ansiedad por cuarentena. ¿Nos puedes explicar un poco mejor qué es la ansiedad y cómo podemos manejarla? Bueno, la ansiedad es un estado como de agitación, un estado de inquietud, de intranquilidad, de tensión, y que en general se asocia a como un estado anticipatorio de un peligro, de algo que nos ponga en peligro. Puede ser súper mental o súper concreto. Entonces, en ese sentido, la ansiedad tiene, o nos pone en una cualidad de la mente y que siempre está en el futuro. Está en futuros, múltiples futuros peligrosos que nos podrían hacer daño en diferentes ámbitos. y eso, o sea, eso es como la ansiedad, ¿ya? Tiene un correlato físico, está muy inquieto, muevemos el pie, no sé, comemos, estamos todo el día revisando el celular, las noticias, como nos lleva a hacer cosas, ¿ya? Genera esa intranquilidad. Y por otro lado, como esto se mezcla con toda la incertidumbre que ya vimos que estaba como en función de esta crisis global y más enfatizada en Chile que se combina como con otras crisis, ¿no? Entonces, desde ahí la incertidumbre que reina nos hace mucho más complejo llevar esta ansiedad porque nuestra mente está constantemente como intentando controlar y pensando como ya, ¿cuándo esto se va a acabar? ¿Y cuándo se acabe? ¿Qué voy a hacer? Y en realidad parte de esos pensamientos son necesarios porque también tenemos que ver ya, ok, ¿cómo nos vamos a sustentar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pero también llega un punto en donde esa mente nos saca del presente y tampoco nos aporta en soluciones concretas porque no se sabe en realidad. Y hay que poder sostener como esta incertidumbre de no saber hoy. Quizás mañana sí, pero hoy sé que no sé. Y desde ahí poder como mantenernos presentes. Creo que en ese sentido es súper importante que en la medida que podamos entender cómo funciona la ansiedad o qué es lo que nos está pasando y por qué esto se sentúa así, por un lado, permitirnos sentirnos así y como no culparnos y decir como ahí está, ahí está, ahí está todo el otro ansioso o pensar como que no son buenas de hacer, permitirlas, entenderlas que están en función de un contexto, que son respuestas que nosotros tenemos en función de todo lo que está pasando, pero también en la medida que lo permitimos, que lo observamos, podemos cambiarlo y elegir hacer otras cosas en la medida que podamos conectarnos con nuestras herramientas para mantenernos presentes. Vi en tu cuenta en Instagram dos ejercicios que me parecieron interesantes sobre el manejo de la ansiedad, uno que era de cómo no tener ansiedad al momento de comer, que es como de las cosas que más nos pasan cuando estamos en casa y estamos comiendo más, y la otra, un ejercicio al momento de lavarnos las manos, las dos me encantaron, me parecen muy chéveros. ¿Me podrías contar un poco sobre esos ejercicios? Súper, qué bueno que te hayan gustado. Bueno, el primer ejercicio que dijiste que es para la ansiedad como por comer, en realidad es un ejercicio súper simple que intenta volver la mente al presente y como a tomar conciencia de qué estamos comiendo. Porque en general cuando estamos ansiosos es porque no soporto este malestar, esta agitación, entonces necesito evadirme. Y ahí la comida parece como un evasor, algo que nos permite salirnos de ahí. Como cuando pongamos con ansiedad, si yo después te pregunto, oye, ¿qué sabor tenía? O como, ¿estaba muy dulce? Bueno, no sé, me lo traía básicamente. Como que no tuve ese proceso como de saborear, de sentir, de darme cuenta de qué estoy comiendo, sino que simplemente me evado y es como que uno se fuera negro y después como, uy, ¿qué se me dio esto? No fui yo. Entonces, desde ahí, el ejercicio que se plantea como para la ansiedad por comer tiene que ver con tomar conciencia de qué es este alimento que yo me voy a comer, como percibirlo, observarlo en sus múltiples dimensiones, aroma, como color, textura, gusto, tomar conciencia de todo lo que tuvo que suceder para que ese alimento esté aquí y además desde ahí como bajar un poco, ayudarnos a volver a estar presente con la respiración y poder efectivamente alimentarnos de eso que nos estamos alimentando y no simplemente evadirnos, que ahí está como la diferencia. Y en relación al lavado de manos, ese ejercicio lo hice pensando los profesionales de la salud que hoy en día no tienen tiempo para nada a veces y tienen todo un súper pesado y desde ahí lo que siempre tienen que hacer es lavarse las manos. Bueno, hoy día todo está muy invitado a que también ese lavado de manos sea un buen lavado de manos. Entonces, cuando ese lavado de manos lo podemos asociar a una respiración consciente, también hace que ese espacio de cuidado físico, como es lavarnos las manos, también se transforme en un espacio como de autocuidado a nivel mental y como que nos permita también volver a un estado de bienestar mayor desde un estado de relajo también. ¿Qué crees que va a pasar después de la cuarentena? ¿Crees que volvamos a la normalidad? ¿O realmente sea una invitación para cambiar nuestros hábitos de consumo y de enfrentarnos frente al mundo? Yo creo que es imposible ya volver a la normalidad. Creo que tenemos que aprender a construir una nueva normalidad. Aprender a sentirnos cómodos también en estos procesos de cambio que sin duda van a seguir ocurriendo, ya sea por el coronavirus o ya sea como por la crisis social, política, etcétera, que también está atravesando Chile. Entonces, desde ahí creo que es súper importante como sentirnos parte de una construcción de una nueva normalidad y desde ahí también aparece como un llamado a que cada uno pueda reflexionar como de cómo te gustaría que fuera esa normalidad. como también creo que las personas que han podido hacer cuarentena y hay como una reflexión súper linda que tú también la compartiste en tu canal de YouTube que es como ya, si no se espera tanto estar encerrados como imagínate lo que sienten ellos, ¿no? Como los animales humanos que están siendo explotados, torturados por este sistema. Entonces, desde ahí también creo que como personas veganas también podemos ayudar a que esa reflexión como que se vaya expandiendo de alguna manera y podamos cuestionarnos. O sea, si por un lado yo creo que puede haber una respuesta como de, no, ya tengo demasiados problemas, como que no es momento como de pensar en el veganismo ahora, pero por otro lado también es un momento súper importante donde podemos empatizar realmente. Yo creo que cuando nos planteamos el veganismo como postura ética y cuando nos permitimos hacer un cambio como desde una empatía desde realmente sentir como esto no puede pasar tiene que estar como motivado como por una experiencia porque eso que parece racional que claro, o sea, yo puedo saber que no sé la cantidad de litros de agua que se requieren para hacer 100 gramos de carne bla, bla, bla pero todo eso puede ir como un nivel de información creo que hoy en día nos podemos permitir como bajar esa información y realmente como conectar este tiempo me gustaría como invitarlos a que esa reflexión como de la cuarentena de todo el malestar que nosotros estamos teniendo también como de expandirlo expandirlo y permitir también generar cambios en función de eso si yo me siento mal con esto como puedo cambiarlo como puedo de alguna manera movilizarme para para que esto que me está generando sufrimiento ya ya no lo siga reproduciendo y así conmigo como con otros seres sintientes además yo creo que se hizo bien evidente como en las despensas o sea, si uno piensa como lo que vas a comprar para estar dos semanas no sé si uno piensa como en un pedazo de carne como que lo primero que se agotaron fueron las legumbres el arroz las tallarines como cosas que no sé mi despensa yo la miré y fue como no, todavía tengo como pongo de más y no tuve que ir a comprar entonces desde ahí también son como se puede como desde la experiencia como uy en realidad tuve que bajar bajar mi consumo de productos animales sin haberlo pensado tanto sino simplemente como porque no es sustentable lo otro entonces yo creo que también es como el llamado un poco a observar cómo estamos reaccionando ante esta crisis y en la medida que nos podemos observar en estas primeras reacciones como más instantáneas ver si nos gusta cómo estamos reaccionando o no y si no nos gusta qué necesitamos para hacer ese cambio totalmente de acuerdo para finalizar te gustaría recomendarnos alguna lectura video o una reflexión extra quiero recomendarles el libro porque amamos a los perros nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas de Melanie Joy que muy bueno y ahí ella plantea como desde la psicología social también el análisis de todo esto creo que es un excelente libro como para comenzar a reflexionar y como ver a veces como que quizás esto no tiene tanto sentido pero como desde donde se sustenta y además creo que estos tiempos también nos llevan como a bajar el nivel de información estamos como sobreexpuestos a una cantidad de información excesiva que viene desde el pánico desde el miedo desde la incertidumbre entonces como lo que más se va a seguir reproduciéndose es que estamos pegados en redes sociales viendo videos teniendo más información entonces mi recomendación es que ojalá podamos como dosificar eso sin desconectarnos pero dosificarlo y que sea un tiempo para reflexionar como intentar que la información ya no sea tan externa sino como conectar con esa información interna que estamos teniendo porque nos estamos dando cuenta de muchas cosas sobre nosotros cuando estamos encerrados cuando ya no tenemos otro estímulo podemos percibir el estímulo interno y desde ahí es como hacernos cargo y efectivamente como poder permitir que esta tensión ocurra permitir que este cambio en nosotros también pueda ocurrir si solo nos fijamos en el exterior desde el miedo desde la incertidumbre como estamos perdiendo una oportunidad súper súper valiosa de hacernos cargo de nuestras tensiones personales de como de lo que nos pasa a nosotros con esto que está sucediendo y desde ahí tomar la responsabilidad y como poder hacer algo efectivamente cuando cuando sentimos que está quedando el caos externo y además como que intentamos tomar parte de control de esto y no podemos porque es algo que se escapa de nuestro control claramente se aumenta la ansiedad se aumenta la angustia se aumenta el estrés se aumenta todos los síntomas pero cuando cambiamos la perspectiva y ya no me enfoco en controlar eso que sé que no puedo controlar sino que me permite observar mi reacción que eso sí depende de mí eso sí me llama a tomar una responsabilidad y cuando efectivamente la puedo tomar eso nos va a hacer que automáticamente como bajemos los niveles de estrés de ansiedad de angustia lo que sea que estemos sintiendo porque vamos a retomar un control interno y quizás aquí como solo compartir una reflexión que tenía estos días como en función de la autoridad y de la crisis de legitimidad que hay hoy creo que es un llamado súper importante a que surjan como nuestros propios liderazgos nuestros liderazgos como desde el territorio pero desde un liderazgo interno como cuando hay alguien que logra mantenerse en paz que logra como mantener una perspectiva en esta situación y logra primero como el dominio interior entonces luego puede como eso expandirse de lo contrario son como autoridades o como decisiones que no están fundamentadas desde un espacio como de control interno y eso creo que es súper importante y es algo que los llamo un poco como a trabajar ya sea en este contexto y también en el contexto del activismo creo que es súper importante que cuando nosotros podamos mantenernos tranquilos en nosotros como desde nuestras propias certezas desde nuestras propias convicciones y etcétera y dejar de reaccionar eso permite un activismo muchísimo más efectivo entonces también como dejar esta reflexión para que ya sea como ciudadanos o como activistas poder poder hacerlo de manera más eficiente y también otra cosa que creo que toda persona vegana es activista y no sé si eso es algo que todas las personas veganas han asumido pero desde ahí también hacer un llamado que si eres vegana vegano y estás escuchando esto como también asumirlo porque cada vez que tú vas a un contexto social te enfrentas con otras personas eso sale a la luz y creo que es una responsabilidad de cada uno de estar informado y de poder generar que esas instancias puedan generar un cambio en el otro y ese cambio cada vez van a ser más y va a ser exponencial y ojalá que se expanda más rápido de lo que se ha expandido el coronavirus así que eso muchísimas gracias muchísimas en serio muchísimas gracias me ha encantado la entrevista tus respuestas espero que no sea la última vez que podamos hablar de otras cosas no tanto de este fenómeno del coronavirus de cosas más relacionadas tal vez con dudas veganas problemas no sé que se encuentran las personas en tu consulta y cosas así no sé seguramente va a haber alguien que se va a querer contactar contigo ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿cómo te escriben y sacan consultas? por redes sociales por mi Instagram arroba macavegan todo junto y si quieres pedir hora por calendly.com slash macarenavenegas todo junto también bueno ahora estoy atendiendo online así que eso también es buena facilidad y con arancel diferencial como para mí igual es súper importante que el factor económico no sea algo que nos impida llegar a un espacio que considero que es súper necesario que tiene que ver con hacernos cargo de nuestra salud muchísimas gracias Maca de nuevo y bueno esperamos muchas gracias a ti chao que estés bien gracias espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo lo hice no se olviden de seguir sus redes sociales y muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast y hasta la próxima chao 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 chao